En cada liga de cualquier país siempre habrá un equipo que sea mejor que otros dentro de su círculo geográfico, al igual que futbolistas que son máximos goleadores en sus respectivos equipos o especialmente en una liga. Y ese es el propósito de este nuevo video. Hablaremos sobre el máximo goleador histórico del fútbol hondureño, Wilmer Velázquez, conocido como El Matador, donde solamente tuvo un solo amor, el Olimpia. Wilmer Reynel Neil Velázquez, apodado como El Matador, nació el 28 de abril de 1972. Es originario del municipio de Tela, departamento de Atlántida. Para el año de 1990, a sus 18 años, se moviliza a la capital de Honduras, Tegucigalpa, para enrolarse en las filas del Club Deportivo Olimpia. Y en donde jugaría muchas temporadas. Su debut oficial fue el 1 de noviembre de 1990 ante Platense de Puerto Cortés. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años para que anotara su primer gol ante el acérrimo rival de la capital, el Club Deportivo Motagua, el 23 de enero de 1992. Y en ese mismo año, obtiene su primer título con los albos. Con la selección de Honduras, dio sus inicios en 1990 para la Sub-20. Asimismo, en el año del 91, fue considerado para el eliminatorio de la CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Verano Barcelona 1992. Aunque sin lograr la clasificación, Wilmer ya mostraba sus dotes de talento anotando a las selecciones de Guatemala, Surinam, México y Canadá. En 1994, con la regularidad que tenía con los leones, es considerado para la selección juvenil de Honduras como parte del plantel de los Juegos Centroamericanos realizados en San Salvador. En donde Honduras ganó la medalla de oro ante Costa Rica. El estar en casi todas las categorías de la selección de Honduras, a partir del mismo año 1994, es tomado en cuenta para la mayor absoluta. Y anotó su primer gol el 11 de diciembre de 1994, en un empate a marcador 1-1 ante los Estados Unidos. Hasta el año de 1995 jugó para el club Olimpia, en donde ahí obtuvo su segundo título, ya que al siguiente año tendría su primera aventura en el extranjero. Un dato curioso, él mismo menciona que fue la prensa deportiva de Honduras que lo apodó como el matador. Dicho sobrenombre cayó como anillo al dedo. Para 1996 llega la oportunidad de salir al extranjero en el fútbol de Chile, con el Deportes Concepción, donde anotó varios goles. Sin embargo, al año siguiente le tocaría volver nuevamente a la Cueva de León, ya que su paso fue regular. Para el año de 1997 tuvo una actuación impresionante, ya que en junio del mismo año se corona campeón anotando dos goles en la final, derrotando a Platense por tres goles a cero. En ese torneo, además de ser campeón, se adjudicó con el primer título de goleo en su carrera anotando 19 goles, siendo un récord. Hasta que en el 2015 el Choco Lozano le empató en cantidad de goles. Aunque ningún jugador ha superado estas cifras en torneos cortos de la Liga Nacional. En ese mismo año del 97, tuvo su debut con la selección de Honduras en torneos regionales, siendo la antigua Copa de Centroamérica o Copa de Naciones de la UNCAF, en donde debutó contra Panamá convirtiendo un póker, un partido completamente espectacular. Al final del torneo, se adjudicó con el título de goleo al haber anotado seis goles. No obstante, no había sido tomado en cuenta para el proceso eliminatorio a Francia 98, ya que los pesos pesados, como los delanteros, Pavón, Tyson Núñez o el Balín Bennett, eran los frecuentemente convocados. Para el año del 98, sumó un nuevo trofeo en su palmarés, la Copa de Honduras. Asimismo, le valió también para jugar la Supercopa de Honduras, ganando dicha copa sin muchas dificultades. En 1999, luego de jugar un par de años con los Leones, nuevamente sale fuera del país para probar suerte en el fútbol de Brasil, un destino no muy común para un jugador hondureño, fichando con el Sport Club do Recife, aunque tuvo muy poca actividad, siendo así, que para el mes de junio del mismo año, regresa con los merengues. Y nuevamente probó las miles del éxito, ya que en ese año, el Olimpia se corona campeón de la antigua Copa Interclubes de la UNCAF, hoy llamado Liga de la CONCACAF, y siendo un destacado goleador del torneo, junto con el brasileño Celio Rodríguez, con cinco anotaciones cada uno. No obstante, en los torneos Apertura 1999 y Clausura 2000, los Leones se enfrentaron en dos finales consecutivas al Motagua, perdiendo ambas finales desde el punto penal. Aunque el matador Wilmer Velázquez anotó la cantidad de 12 goles, fue igualado junto con el jugador Juan Manuel Cárcamo, siendo este su segundo título de goleo. Posteriormente, en ese mismo año 2000, tuvo un año de éxito nuevamente con los Leones, al obtener el doblete, Liga Nacional y Copa Interclubes de la UNCAF con los Leones, convirtiéndose este último el bicampeonato internacional. Luego de dos años de mucho éxito, el 15 de marzo del 2001, sale a México para estar en las filas del Club Atlas de Guadalajara. En ese tiempo, jugadores como Amado Guevara y Carlos Pavón, jugaban en suelo mexicano. En ese momento, el equipo rojinegro era dirigido por el argentino Ricardo Lavolpe, quien lastimosamente no estuvo de acuerdo que la directiva lo contratara. Es por eso, que ante esa situación, Wilmer solo jugaba partidos cuando entraba de cambio, y nuevamente, por la poca actividad, a los pocos meses regresa con el Olimpia, donde no pudo formar parte de aquel plantel que dirigía el fallecido Edwin Pavón, al clasificar al primer Mundial de Clubes. Con la selección de Honduras, era tomada en cuenta solamente en duelos amistosos o torneos regionales, menos para el proceso eliminatorio de Corea Japón 2002, estando bajo la sombra de muy buenos goleadores, como lo era Carlos Pavón, Tyson Núñez, David Suazo y Francisco Pancho Ramírez. Apertura 2002 y el clausura 2004 obtienen nuevos títulos de Liga con el León. Sin embargo, en el campo de la selección mayor, no era muy bien tomado en cuenta nuevamente para los Juegos Eliminatorios Alemania 2006, en donde Honduras no pudo pasar a la fase final del hexagonal. En este último proceso hubiese sido una oportunidad, sin embargo, los resultados no se dieron. Solamente reiterando, tuvo participaciones con Honduras en ONCAF, Copa Oro y una edición de Copa Kirin, además de partidos amistosos. El año 2005 se convirtió en uno de los momentos especiales para el matador. Ya con varios títulos en su bolsillo, Wilmer llega a 150 goles en su carrera y en Liga Nacional, además de que en ese mismo año estuvo en la lista de goleadores del fútbol mundial, solamente superado por el brasileño Adriano Leite. Al mismo tiempo, fue premiado por la Federación de Fútbol de Historia y Estadística por la FIFA. A la vez, Velázquez logró superar y convertirse en el máximo goleador histórico de la Liga Nacional, al llegar a los 154 goles, superando al brasileño nacionalizado hondureño Denilson Costa. Y como cereza del pastel, logra con el Olympia su primer bicampeonato, como jugador de los merengues, ganándolos ante el maratón. Por el otro lado, en el mismo año, con los albos no logró solventar un nuevo campeonato de interclubes de la UNCAF, al perder la gran final por penales ante la Liga Deportiva Lajualense por marcador de 4-2. Y con la selección nacional en ese mismo año, ya con varios torneos disputados de la Copa de Naciones Centroamérica, nuevamente participa en una nueva edición disputada en Guatemala, adjudicándose con otro título de goleo con 6 anotaciones. Sin embargo, quedó a poco de ganar el torneo, ya que fueron superados por Costa Rica en los penales por 7-6, quedando solamente la bicolor con el subcampeonato. Sumado a eso de que tuvo una de sus mejores participaciones en Copa Oro, donde el matador demostró sus grandes capacidades goleadoras empatando en cantidad de goles, junto con Damarcus Beasley, Landon Donovan, Carlos el Pescadito Ruiz y Luis Tejeda, con tres anotaciones cada uno. Además de gastarse en ese año partidos fenomenales con la selección. Dos en Copa Oro, uno en fase de grupos, anotando un doblete ante Colombia por 2-1. Y otro duelo de cuartos de final contra Costa Rica, por tres goles a dos, donde anotó un gol. Además de un partido amistoso ante los japoneses, anotando un hat-trick, donde los nipones remontaron el marcador por cinco goles a cuatro. Para el año 2006 lograba una hazaña colectiva muy importante con los leones, ya que en el clausura 2006 logran el primer tricampeonato en su historia, venciendo a los jaibos del Victoria por global de 4-3. Asimismo, el Olimpia se convertía en el primer tricampeón en torneos cortos. Asimismo, nuevamente alcanzó una nueva final de la Copa Interclubes de Long Cup. Sin embargo, y de forma consecutiva, se conformaría solo con el subcampeonato, ya que pierde ante el Punta Arenas por la vía de los penales, tres goles a uno. Sin embargo, en la apertura 2006 llegan nuevamente a una final, en donde se pensó que sería el tetracampeonato seguro, cayeron ante el aguerrido ciclón azul del Motagua, donde perdieron por global de 4-2, siendo este una de las finales más emocionantes. Además de que las águilas, hasta en la actualidad, son el verdugo de los leones en duelos de gran final. Para el año del 2007, no cosechó ni un solo título con los leones. No obstante, con la selección de Honduras, dejó una huella muy significativa en cuanto a cantidad de goles. Con 34 años, fue convocado a una nueva edición de Copa Centroamericana realizado en San Salvador, siendo una participación muy regular. No obstante, en su último partido con el fin de sellar su pase a la Copa Oro, Honduras se enfrentó a Nicaragua, en donde ganó con una paliza de nueve goles a uno. El matador se hizo presente anotando un póker de cuatro goles, mismo que le valió para que por tercera vez, y segunda de forma consecutiva, obtuviera el título de goleo. De esta forma, se convertía en el máximo goleador histórico de la selección de Honduras en Copa Centroamericana, con 16 goles, y estando por muy poco de igualar al costarricense Rolando Fonseca, que en su cuenta mantiene 17 goles, siendo este jugador costarricense a un máximo goleador histórico de este torneo. Luego después de 13 años con la selección mayor, finalizaba su ciclo con la Bicolor. En total, con la Bicolor anotó 35 goles en 57 partidos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la Bicolor. Además de tener un gran rendimiento, de prácticamente anotar un gol cada dos partidos. No obstante, con estas cifras demoledoras, no pudo destacar en eliminatorias mundialistas. En el 2008, Velázquez, con 36 años, logra nuevamente un trofeo de campeón con su amado León, asimismo también adjudicándose con su tercer título de goleo de Liga, anotando 10 goles. En el prólogo de su carrera, el 2009 fue el último año que Wilmer jugaría como futbolista profesional. Y es donde nuevamente se corona campeón contra el Real España en el torneo clausura 2008-2009. Sin embargo, el torneo apertura del mismo año sería su último torneo como futbolista profesional. En septiembre, anotó sus últimos dos goles ante el Vida, en una goleada de 7-1. En ese torneo apertura 2009, los Leones nuevamente llegan a la gran final. Sin embargo, no pudieron superar al Club Maratón, dirigidos por Manuel Queosellán, perdiendo por global de 2-1. Es así que este fue su último partido como profesional y con el equipo de sus amores. Por otra parte, tuvieron que pasar casi 3 años para que en el 2012 se disputara su partido de despedida, cuyo equipo invitado fue la Liga Deportiva Balajuelense de Costa Rica, dejando un último grito de gol en este partido, celebrándolo con todo júbilo recibiendo el cariño de todo el olimpismo, dejando una huella completamente imborrable, saliendo por la puerta grande de este club, el más importante del fútbol hondureño, anotando casi 197 goles con los Leones y anotando aproximadamente 222 goles en total como futbolista profesional. Es así que su palmarés está de la siguiente manera. Nueve títulos de Liga con los Leones, una Copa de Honduras, una Supercopa de Honduras, dos trofeos de Copa Interclubes de la ONCAF con los Alvos. Además, con la selección juvenil de Honduras, obtuvo una medalla de oro en Juegos Centroamericanos. También, el haber obtenido 7 títulos de goleo, 3 de esos en Liga con los Leones, 3 con la bicolor de Honduras en la Copa de Naciones Centroamericanas de las ediciones 1997, 2005 y 2007, y uno de Copa Interclubes de la ONCAF en 1999 con el Olimpia, siendo este un palmarés impresionante para una carrera futbolística con mucho éxito. Más tarde, en el 2014, entró de lleno en el mundo de la política, siendo elegido diputado por dos periodos seguidos, hasta el año del 2022. Aunque sin duda alguna, sería más conocido y recordado por su faceta como jugador, conocido como El Matador.